Amigos, buenos días. Una persona identificada como Jordi N., de aproximadamente 48 años, fue asesinada en el día de ayer a tiros en México. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9 y cuarto de la noche, hora de México, cerca de la comunidad de San Gabriel de Popocatlá, en el municipio de Iztacuitla. Según testigos, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta negra. No llevaba placas y dispararon varias veces. El hombre cayó boca abajo en la calle, tal y como ustedes pueden observar al final de la foto aquí, justamente al lado del policía, y los agresores salieron huyendo rumbo a San Martín de Tremedocán. La policía y los paramédicos llegaron al lugar después de recibir el reporte. Desafortunadamente, la víctima, que era vecino del lugar, hasta donde se sabe, ya no tenía signos vitales. La zona fue acordonada por los elementos de la policía, además de ser resguardada por la Secretaría de Seguridad y el Ejército Mexicano, ya que habían varios casquillos en el lugar y además el cuerpo estaba tendido en la calle. La Fiscalía General de la República Mexicana se hizo cargo de las diligencias que marcan estas situaciones. Se presume que este suceso esté relacionado con un ajuste de cuentas. Sin embargo, se harán las pesquisas que esclarezcan el móvil del asesinato. Por otra parte, Daniel Agüero, conocido por el Tano, el hombre que presuntamente disparó y asesinó la pasada semana en Houston a este hombre, según datos extraoficiales, se encuentra en México. A Lady, que era como se conocía y era llamado a este hombre, murió en un caso relacionado con drogas. Las autoridades de la policía han dejado saber que este hombre era de interés en el caso y se le busca por homicidio. Además, se conoce que hay una persona de interés en el caso que ayudó a este hombre, a este presunto asesino, a escapar de las autoridades de Texas. Y. Ramírez podría estar detrás de esta situación presuntamente. Lamentablemente, este es el final de muchas personas que escogen andar por los malos pasos y las malas compañías. Para los que no recuerdan, un hombre fue ultimado en Villas del Paseo, Houston, Texas. Y su cuerpo fue trasladado desde la puerta del condominio, desde la puerta de uno de los apartamentos del condominio, hasta el parqueo, donde fue declarado muerto por las autoridades cuando llegaron los servicios médicos. Los familiares y amigos de A Lady piden justicia, sobre todo a sus hijos, que no paran de llorar, aún sabiendo que su papá andaba en negocios turbios. Yo soy Nío, reportando un crimen, y te invito para que me sigas en la plataforma de noticias de TikTok, Instagram, también en YouTube, Facebook. Y además, de esta manera te vas a poder enterar no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos para de ella.